Música Ya no me pasa la mano Ni me quieres como ayer Ya no me pasa la mano Ni me quieres como ayer Quiero saber lo que piensas tú Mami yo quiero saber Sí Música Yo le cubrí los santos A esa bendita mujer Yo le cubrí los santos A esa bendita mujer Y nunca estuvo conforme Hasta que un día se vuelve Dime mami lo que te pasó Que quiero saber Que fue lo que te descantó Dime mi amor Dime mami lo que te pasó Que quiero saber Que fue lo que te descantó Dime Dime que pasó Dime Que te descantó Dime que pasó Música Venga Con amor Joel Veras Venga ¡Venga! 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 Música Me ha dejado tan solo, de la camisa moto Cariño no me desprecies, que muero del corazón Dime mami lo que te pasó, que quiero saber que fue lo que te desencantó Dime mi amor, dime mami lo que te pasó, que quiero saber que fue lo que te desencantó Dime, dime que pasó, que te desencantó Dime que pasó Yo gastaré lo que sea, aunque me cueste un millón Voy a tener que buscarla, desde el último rincón del mundo Dime mami lo que te pasó, que quiero saber que fue lo que te desencantó Dime mi amor, dime mami lo que te pasó, que quiero saber que fue lo que te desencantó Dime, dime que pasó, que quiero saber que te desencantó Dime que pasó, que quiero saber que fue lo que te desencantó Dime a Jaira, dime que pasó Dime a los leones, que fue lo que te desencantó Dime que pasó, que quiero saber que fue lo que te desencantó Dime que pasó ¡Suscríbete al canal!